Porque evidentemente es lo que nos está incumiendo no solo, por supuesto, en la Argentina, sino también en todo el país. Exactamente, y pensaba también para poner en contexto con el tema de la fase 1, que recordemos que se va a extender hasta el 21 de septiembre, Día del Estudiante, que la idea era un poco tratar de decirle a los jóvenes, quédense en sus casas, no se junten, evitar estas aglomeraciones masivas que se ven en diferentes partes del país. El caso, por ejemplo, tiene que ver también con las imágenes que se han visto en los diferentes bares porteños, lo que ha sucedido allí, que también generó el repudio de sobre todo el personal de salud, que está trabajando en estos temas y que dice, bueno, nosotros nos enfrentamos con la muerte y ustedes están en los bares, e incluso los bares que ahora le mandaron una carta del presidente para pedir todavía como menos restricciones. Para hablar del tema de lo que pasa, digamos, en la relajación de las personas, con lo que pasa del coronavirus en nuestro país y también en el mundo, estamos en contacto ahora con la doctora Elena Ovieta, quien es infectóloga, es integrante también de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectólogos, y además también es jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles del municipio de San Isidro. Así que una experta en la materia. Absolutamente. Que le agradecemos mucho por estar en contacto con Punta L.A.M. ¿Cómo le va, doctora Elena? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted por su tiempo. Muchos temas para preguntarle, así que trataremos de ahondar en lo que podamos en el tiempo que tenemos. Principalmente, recién lo presentábamos, ¿no? Se viene el día de la primavera, se viene este día que, por ejemplo, en Río Cuarto estamos en fase 1, como decíamos, una idea también de contener o evitar que haya aglomeración. Ahora, vemos de diferentes puntos del país que hay un llamado muy importante también a la juventud, de decirle, quédense guardados, cumplen la distancia. ¿Qué tiene para decir al respecto? Lo que tengo para decirte es que estamos viendo, no solamente ustedes en Río Cuarto, nosotros en el AMBA, lo que sucedió en Cava, Mendoza, digamos, a lo largo y ancho de todo el país. En este momento, la mayor cantidad de infecciones nuevas se están dando justamente en el grupo etario de 20 a 40, 20 a 50 años. Y yo entiendo el hastío, entiendo que ya te aburriste de estar en tu casa y hablar por Zoom. Puedo entenderlo todo. Puedo entender también que le hayas perdido el miedo a este virus, porque total sos joven, porque total no te va a pasar nada. Pero si cada uno de nosotros quiere tener más derechos, recordar que implica más obligaciones. Porque si vos te cuidás, a vos puede que no te ocurra nada en el caso de que adquirieras coronavirus, pero se lo vas a llevar a tu mamá, a tu tía, a tu abuela. Y esa es la gente que después ocupa mucho tiempo camas de los hospitales y camas de terapia intensiva. Esto es lo que estamos viendo, no solo nosotros, en Europa exactamente la misma situación. Los nuevos contagios se dan mucho más en la gente más joven. Al principio de la epidemia se afectaron los grupos de más riesgo, ancianos, los geriátricos, lo cual no quiere decir que ahora no. Pero la mayoría de los casos ocurrieron como si fueran los que estaban en la parte honda de una piscina. Ahora se están contagiando los que están en la parte del medio. Que puede que les vaya bien, sí, ok, pero puede que también luego se lo transmitan a alguno que quedaba de la parte honda que todavía no se lo había pescado. Y a ese le va muy mal. Seguro. Doctora, le quiero preguntar porque hay muchos testimonios de este tipo, no sé si llamarlos anticuarentena o lo que fuere, o los que por ahí opinan ya con el resultado puesto, siendo muy fácil esto. Pero aquellos que dicen, bueno, la cuarentena comenzó muy temprano en la Argentina, tendría que haber sido a lo mejor unos meses después de lo que fue el 20 de marzo y como quejándose por ese aspecto, pero por otro lado dicen, bueno, hemos ganado tiempo en algunas fases haciéndolo prematuramente. ¿Cuál es un poco su opinión al respecto? ¿Estuvo bien ya con el resultado puesto de que el 20 de marzo se haya decretado, que hayamos tenido ese tiempo amplio para, bueno, en algunos casos reformar el sistema de salud, darle mucho más cobertura? ¿Cuál es un poco su opinión? Primera opinión que tengo para decirte con el diario del lunes, somos todos Gardel y ganamos el 26, digamos. Punto 2, queríamos que, digamos, estábamos viendo lo que había sucedido en Europa, entonces teníamos que empezar a prepararnos. Nosotros los infectólogos, que siempre fuimos los maniáticos del lavado de manos o de la utilización de barbijos en determinadas circunstancias, tuvimos que empezar a capacitar a nuestros colegas y a los enfermeros y a los técnicos de laboratorios y de rayos de que en qué circunstancias utilizar el equipo de protección personal y de cómo hacerlo, establecer corredores para febriles y no febriles, para que la gente que no tenía síntomas de COVID, y esto hay que insistir con ello, no dejara de consultar, digamos, que el diabético siguiera viniendo a ver al diabetólogo a buscar la insulina que necesita, ¿sí? No porque quien no tenga COVID se tiene que quedar en la casa, ¿sí? Entonces, organizar todo esto implicaba tiempo. Si vos me decís, un sistema de salud que se fue deteriorando y empobreciendo a lo largo de los años, de 30 años, ¿sí? En la Argentina, ¿se podía arreglar en 6 meses? Y no, obviamente la respuesta es no, y quizás comprar 100 respiradores, si te faltan médicos terapistas, enfermeros capacitados en terapia intensiva de quinesiólogos de unidades críticas, tampoco es suficiente, porque esto no se arregla con una maquinita, sino que necesitas el recurso humano que ciertamente, después de 6 meses, estamos cansados y muchos enfermos y a veces se caen equipos completos porque fueron contactos estrechos de un caso confirmado, entonces, digamos, no es menor el tiempo que además permitió que no aparecieran de golpe, imagínate qué hubiera pasado si en Río Cuarto, de golpe, aparecían 1.500 casos en un día. ¿Qué hacían? No era manera de sustanar. Un colapso total, sí, sí. Entonces, estirar la meseta como para tratar de aguantarlo con el sistema de salud ayudó a poder establecer centros de aislamiento extrahospitalario, ocuparse de los barrios vulnerables e ir a buscar casos a los barrios vulnerables, pedirle cuarentena estricta y fase 1 y que se quede la gente adentro cuando viven 8 en una habitación y cuando el living de la casa es la vereda, esto hay que resolverlo de algún modo. Doctora, a mí me gustaría pedirle un poco de docencia y que pueda explicar brevemente también qué son los anticuerpos, porque es una de las palabras que más hemos escuchado en los últimos también 6 meses. Frente a cualquier factor externo, agente infeccioso, bacteria, parásito, virus, el cuerpo responde con inmunidad, esto es las defensas. Hay dos maneras de defenderse, por un lado está los misiles, que serían los anticuerpos, que son proteínas que circulan en la sangre, que no se compran en la farmacia, sino que el cuerpo las empieza a fabricar a partir del fabricante de misiles, que son unas células que se llaman linfocitos B. Y después están la infantería, que es la que va y reconoce que está entrando este virus, esta bacteria, lo que fuere, y que le dice al fabricante de misiles, che, mirá, tenés que fabricar misiles, es decir, anticuerpos, contra tal bacteria, tal virus, etc. ¿Se entendió qué son los anticuerpos? Son una manera de nuestro cuerpo de defenderse, ¿sí? Circulan en la sangre y lo que hacen es intentar bloquear a este nuevo agente para que no progrese en su capacidad de dañar. Claro. Estos anticuerpos aparecen en general después de que una persona o bien se infectó de manera natural o, por ejemplo, después de que te vacunaste. Esos anticuerpos van a tener una duración diferente. Ejemplo, te vacunás para la fiebre amarilla, vas a tener anticuerpos por 35 años, no te tenés que revacunar. Tienes dos dosis de vacuna antizarampionosa, tenés anticuerpos, no te tenés que revacunar. Con estos virus respiratorios, la influenza, el coronavirus, etc., estos anticuerpos son de una duración mucho más corta, duran en promedio 3 a 6 meses. Es por eso que nos revacunamos todos los inviernos, todos los otoños para la gripe, por ejemplo. Entonces, después de que una persona adquirió coronavirus, sabemos que los anticuerpos, los misiles que tiene dando vueltas en la sangre, duran entre 3 y 6 meses. Es por eso que consideramos que por lo menos en esos 3 meses no tiene riesgo de reinfección, porque tiene todos los misiles apuntados por si llega a volver a entrar. ¿Se entendió? Sí, clarísimo, digamos. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿se supone que una persona que tuvo coronavirus podría volver a contagiarse dentro de 3 meses, si todavía no está la vacuna, obvio? No sabemos exactamente si 3 meses, 4 meses y medio, 6 meses, ¿sí? Por lo poco que hay publicado de casos de reinfección, por ejemplo, un paciente en Hong Kong, pero además pensemos, han padecido esta enfermedad más de 25 millones de personas y estamos hablando de un caso, 5 casos, con lo cual, digamos que la proporción es muy pequeña, ¿sí? ¿Podría ocurrir? Sí. ¿Podría ser que el primer episodio lo tuve por el virus del linaje de la familia de los virus chinos y el segundo episodio por la cepa que circula en Latinoamérica y entonces son parecidas? ¿Y entonces los misiles lo reconocen un poquito? Pero no del todo, sí, podría ocurrir, pero la verdad que para esto falta bastante. De todas formas, toda persona que hubiera tenido coronavirus en este maldito año, y perdón por la expresión, toda persona que haya padecido esta infección tiene que vacunarse cuando aparezca la vacuna. Voy a algo así como muy básico y quizá el primer punto en esta cuestión. ¿Cómo nace un virus? Cualquiera que sea, bueno, en este caso el coronavirus, ¿no? Pero ¿cómo nace un virus? ¿Cómo es el germinar de un virus? A ver, los agentes infecciosos, virus, bacterias, parásitos, etcétera, están con nosotros y en la naturaleza desde siempre, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, momias precolombinas, ¿sí? Tenían chagas, ¿sí? Como para que uno pueda ponerse en contexto. Estos agentes infecciosos están en la comunidad y se adaptan al medio, ¿sí? Puede que estén en el agua, puede que afecten a mamíferos, puede que afecten a las aves. Entonces, el problema, no único, pero a nosotros, médicos, de humanos y a nosotros seres humanos, nos importa cuando nos pueden perjudicar. Entonces, ¿qué sucede? Estos agentes infecciosos, ejemplo virus, que estaban en la naturaleza y que quizás al murciélago no lo perjudican, en algún momento mutan, cambian, se disfrazan, ¿sí? Al intentar entrar en otra especie y jorobarla, digamos, si se me permite el término. Y entonces es así que estas enfermedades, virus que estaban, pueden empezar a afectarnos. ¿Por qué? Porque mutaron. No se olviden que los coronavirus es una familia de virus que son responsables del 30% de los resfríos que tenemos todos los años, previos a esta pandemia, ¿sí? Este era uno de los primos hermanos que parecía que estaba ahí tranquilito y que de golpe mutó y se volvió de los malos. Ahora, ¿cómo se explica que hay casos de personas que son, bueno, o asintomáticas o hay personas que dicen, tuve una febrícula y después cuando se hicieron un test había tenido coronavirus y hay gente que están, que necesitan respirador, que están en cama y que mueren por coronavirus? Digamos, ¿es de acuerdo a nuestro sistema inmunológico? ¿Es lo que hace la diferencia? La primera y básica diferencia la hace la edad, ¿sí? A partir de los 50 años empieza a aumentar en forma progresiva la mortalidad. Solamente por la edad. Lo segundo que hace la diferencia son lo que nosotros llamamos comorbilidades, es decir, otras enfermedades que vos ya tenías de antes y por las cuales te puede ir peor con el coronavirus. La obesidad, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? En menos grado, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el HIV sin control ni tratamiento, ¿sí? Aquel paciente que tiene HIV y que está en tratamiento le va igual que a un no HIV. Ahora, si este paciente que vive con HIV es además obeso y hipertensio y no se controla, le va a ir peor por la obesidad y la hipertensión. Entonces, hay gente que le va peor por estas cosas que les describí. ¿Hay otra gente que puede que le vaya peor por una cuestión genética? La respuesta podría ser sí, no lo sabemos aún. Otra opción podría ser también la cantidad de virus que yo he recibido, lo que nosotros llamamos inóculo. Si me entró mucho virus de golpe, es más fácil que me vaya peor, digamos. Y es por eso que la utilización de barbijo y el distanciamiento social son las medidas que han demostrado ser más eficaces. Entonces, si yo uso barbijo y mi compañero, mi vecino, el señor del supermercado usa barbijo, o en vez de barbijo usar esas máscaras de acetato que impiden que el virus entre a mis ojos, a mi nariz y a mi boca, voy a estar protegido. Si estoy a más de dos metros del otro, y entonces estamos en un bar, ustedes mencionaban lo de los bares al principio, estamos en un bar y la mesa está a más de dos metros, está todo bien. Ahora, si las mesitas están una al lado de la otra, o si vamos a hacer el picnic del día de la primavera, y vamos a estar todos juntos tomando mate a menos de dos metros, y ahí va a ser un desastre. Será un desastre. Lógico. Porque donde haya uno que no tenga síntomas, y estuvo compartiendo el mate con los demás, a los siete días van a tener un repique de brote todos. Vamos a tener, digamos. Seguro. Viendo por ahí algunas otras situaciones, porque se habló mucho de la gripe española, que no fue una de España, que fue en los Estados Unidos, su pico, Filadelfia, que la gente salía. Y da la impresión que cien años después... ¿Sabés por qué se llama gripe española? Perdóname. Coméntelo. Se llama gripe española, porque España era el único país que no había entrado en guerra. Claro. Entonces, eran los únicos que notificaban los casos de gripe, pero que hubo muchísimos más en los que eran fuerzas armadas. En realidad, los españoles no tuvieron la culpa. Claro, claro. No nació una de España, ni mucho menos. Por eso que estaba en los Estados Unidos, sin grandes urbes, y da la impresión que cien años después, la solución sigue siendo la misma, el quédate en casa, o el aislarse, o esto de distanciamiento, para evitar los contagios. Es como el... Contra eso el virus no se propaga. Digo, es como que la ciencia no podía avanzar tanto en esos aspectos. Desde la ignorancia, lo pregunto, ¿no? Mi vida. Javier, te explico. Una cosa es las medidas de prevención en virus respiratorios. Sabemos que este virus se transmite por gota. El virus está dentro de una partícula chiquitita, que cuando yo hablo, ustedes no están viendo que yo escupo, pero esa gotita contiene la partícula viral. Esa partícula viral adentro de esa gotita tiene un peso, como si fuera un efecto bala. Yo disparo... Hoy estoy muy militar. Muy militar. Muy benijosa. Se entiende la perfección, doctor. Es buenísimo. Bueno, entonces tiene un efecto bala. Cuando yo estoy hablando, sale esa gotita con el virus y cae. Cae por su propio peso, cae al metro y medio. Máximo dos metros. Es por eso que se establece esta distancia de dos metros. De separación entre las personas, porque uno elimina el virus cuando habla, tose, se ríe, come, etc. Por eso se establece eso de la distancia de dos metros. Ahora, si estamos hablando de un germen que se transmite cólera, por ejemplo, por agua contaminada, pues lo que tenemos que hacer es alimentizar el agua. O cocinar bien los alimentos. O no comer pescado crudo. Por decirte. Epidemia de cólera con el ceviche en Lima. Claro. ¿Sí? Por eso es que la ciencia ha avanzado en un montón de cosas, pero si los virus se transmiten por vía respiratoria, no te queda otra más que usar barbijo y estar a dos metros de distancia. Ahora, hablando del avance de la ciencia, vamos a meternos en el tema de la vacuna. Porque también estos días me llamaba la atención las redes sociales, la cantidad de gente conocida, y por ahí no tan conocida, simplemente de redes, que decían, bueno, me llamaron, voy a participar del ensayo por la vacuna. Entonces me gustaría que nos explique, bueno, entiendo que hay tres vacunas en las que nuestro país está teniendo algún grado de participación, entonces, ¿cómo se desarrolla una vacuna? ¿Y qué implica esto de que ya hay gente que está yendo a poner su cuerpo para que se haga el ensayo? Sí, las vacunas, como cualquier fármaco, desde la aspirina hasta los antibióticos, pasan por etapas de investigación. A mí se me ocurre que tal molécula podría servir para el tratamiento de tal o cual afección, o la vacuna para prevenir tal o cual infección. Entonces, ¿qué hago? Hago primero una fase que se llama preclínica, ¿sí? Obviamente investigo primero en el laboratorio, adentro de una cápsula de PET y de un tubito de ensayo, si mi remedio o mi vacuna inhibe el crecimiento o inhibe que el virus, por decirlo groseramente, se pegue o entre, ¿sí? Después eso pasa a una etapa de ensayo en mamíferos no humanos, ¿sí? Después se pasa a las primeras, lo que se llama la fase 2, donde agarro un pequeño grupo de personas y me aseguro, en primer lugar, de la seguridad, valga la redundancia, de esa vacuna. Yo aplico esta vacuna a un grupo de voluntarios sanos, pequeño, reducido, y me fijo si es segura. Y empiezo a medir la eficacia con lo que hablábamos al principio, Javier, los anticuerpos en este caso, ¿sí? Cuando veo que es segura y que parecería eficaz, amplío la base y entonces hago los estudios a esta mitad de la población. Le doy la vacuna que yo estoy enseñando y a esta mitad le doy un placebo o le doy otra vacuna y nadie sabe, el paciente no sabe si está recibiendo la vacuna contra coronavirus en estudio o, por ejemplo, una vacuna para meningococo, ¿sí? Como para que parezca una vacuna, sientas ardorcito, pero no sepas cuál vacuna era. Y comparo los anticuerpos que levantan los que recibieron la vacuna que yo estoy preparando para coronavirus contra los anticuerpos para coronavirus que pueda tener la persona que recibió placebo. ¿Está? Una vez que se completa esta fase 3 viendo la seguridad y cuando hay un, justamente porque son estudios grandes e importantes y serios, se puso el stop y dijeron, uy, a ver, ese caso de una paciente que tuvo una complicación neurológica, no sabían si la complicación neurológica había sido por la vacuna, con la vacuna, si le iba a tener igual a pesar de la vacuna, ¿sí? Se estudia, se analiza ese caso, se para, no se incorpora más gente. Después se dice, no, mirá, puede ocurrir en uno o en un millón, bueno, lo seguiremos estudiando y sigo incorporando voluntarios. Cuando se amplíe la base de voluntarios y se vea que es segura y que es eficaz, se pasa a la fase de universalización, digamos, de dar esta vacuna que sería la fase 4, que aún así luego en la fase 4, uno luego también tiene que reportar si un paciente tuvo efectos adversos, leves, moderados o graves. Ese es el desarrollo de una vacuna. Y llegaremos para ello. Habitualmente tardamos un montón, pero ahora con esta epidemia se ha hecho lo que se llama el fast track, se apuró, no los ensayos de seguridad, ¿cuántos? Se empezó a fabricar la vacuna para que cuando se terminan los estudios de fase 3, porque los de la fase 2 en el grupito chiquitito habían sido muy prometedores, ya tener listas muchas dosis. En el caso de la vacuna para coronavirus, los distintos modelos que se están ensayando en la Argentina, lo que se hace es con distintos vectores, que es como si fuera el camión de arena que no lleva arena, es el camión que te va a llevar los elementos para que vos en tu casa fabriques la cerradura que va a bloquear la entrada del virus. Lo explico de otra manera. Se nos va a inocular, Dios, mediante que todos los resultados sean positivos, se nos va a inocular una tecnología que va a hacer que mi cuerpo fabrique directamente el anticuerpo contra la llave que usa el virus para entrar en las células respiratorias. Perfecto. Excelente una clase hemos tenido, doctora, la verdad que es para seguir y para continuar, lamentablemente tenemos poco tiempo y otras cuestiones para seguir con nuestro programa, pero nos hemos dado un gran gusto, porque en definitiva explicado así en lenguaje coloquial todo lo que viene pasando y la responsabilidad. Y brevemente, ¿usted cree que llegamos al primer trimestre del 2021 con la vacuna? Mirá, yo por naturaleza soy una mujer esperanzada y optimista. Mi sueño, chiquitito, corto, breve, es que cuando empecemos a vacunar para gripe en el 2021, aprovechemos la logística de vacuna de gripe y ya podamos empezar a vacunar para coronavirus en simultáneo. Perfecto. Dicho esto, el hecho de que tengamos una luz de optimismo y de esperanza con el tema de la vacuna pronto, pronto significa por lo menos seis meses. Entonces, en estos seis meses, verano, primavera, día del amigo, lo que fuere, tenemos que cuidarnos y cuidarnos es jóvenes, viejos, medianos, trabajadores de la salud, camioneros, transportistas, trabajadores rurales que llevan del sur de la provincia a La Pampa un corredor agrícola, todos tenemos que seguir cuidándonos con medidas chiquititas y fáciles. Utilización de barbijo, lavado de manos y la distancia de dos metros. ¿Sí? Buenísimo. Siempre. Doctora, muchas gracias. Un lujo, un lujo. Un saludo inmenso y todo mi afecto para colegas muy queridos, algunos de Río Cuarto y otros de Córdoba. La doctora Fabián Olivato con la que hablé hoy a la mañana, que es oriunda de allí, con Graciela, presidente de la Sociedad de Infectología de Córdoba, digo bien, y para Ángel Minguez, un amigo de la vida, colega también. Bueno, doctora, ha sido un gusto, como lo decimos, la verdad que esta clase que hemos tenido muy amena, una charla muy interesante, será hasta cualquier momento cuando haya alguna novedad, cuando sigamos transitando este camino que nos ha marcado tanto la vida, al menos en este año tan particular, y bueno, que esperemos que la situación pueda ser mejor. Le mandamos un beso muy grande desde aquí. Un beso enorme y cuídense y muchas gracias por la convocatoria. Chau, chau. Bueno, Elena Obietamay, qué gusto que nos dimos, porque hemos escuchado casi que en primera persona una clase de lo que es la situación infectológica de este coronavirus que pareciera que sabemos tanto por informarnos, pero que en definitiva hay tanto más por conocer. Pero además, Javi, yo recién pensaba, cuando empezó toda la pandemia, en DOLM obviamente te contamos un montón de cosas, hablamos con un montón de especialistas, pero me parece que ahora que el virus está entre nosotros, realmente uno tiene que volver a actualizar cierta información justamente para que podamos tener herramientas y saber cómo manejarnos. Por eso también la importancia de continuar con el tema para que la gente que está hoy, digamos todos tenemos hoy un conocido o escuchamos que alguien está contagiado, que alguien está aislado o aislado, entonces me parece que está buenísimo el tipo de notas y hablar con especialistas como recién la doctora que te traen la actualización de la información, que te dan esperanza, que no buscan asustar, buscan decir, bueno, hay que cuidarse, todos y todas. Y encima, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social, tres cosas baratas, fáciles y muy prontas para cumplir. Y que también vuelvo con esta cuestión que son acciones que tenemos que tomar cada uno de forma individual, pero que parece que son más difíciles de cumplir. Yo me acuerdo al principio cuando se hablaba mucho del barijo, sí, barijo, no, entonces se disputa como el comienzo. Muchos se decían, bueno, a ver, ¿por qué tenemos que buscar las soluciones como que vengan de afuera? En realidad te están diciendo cuídate, lávate las manos, no te lleves las manos a los ojos, mantén la distancia. Y nada más que eso, ¿no? Y lo simple, y por eso que... No compartas mate. Claro, y por eso que en lo simple es que están los casos, ¿no? Porque en definitiva pensamos lo que decía la cantidad de... La franja de atare donde la gente más se está contagiando. Ya adultos mayores o los más viejitos me parece que están en otra situación, incluso hasta de cuidarse, no sé si mucho más o de cuidarlos, pero sigue la población mucho más joven. No, me junto, total, si bueno, traes nada y vamos a comer, somos poquitos y no pasa nada. Y bueno, así es como pasan las cosas, ¿no? La franja de atare